El alcalde electo Manolo Jiménez aseguró que tiene antecedentes de cómo la policía de Saltillo ha estado inmersa en una serie de señalamientos, acusaciones y denuncias que van desde abuso policíaco hasta homicidios, y que es necesario frenar estas malas conductas porque la policía debe estar al servicio de la comunidad. Traemos un proyecto a profundidad en el tema de seguridad, por lo mismo ya estamos participando desde ahora en las reuniones de seguridad, nos estamos informando, y tenemos dentro del equipo gente con mucha experiencia que nos va a ayudar a formar un plan que ayudará a tener una mejor policía municipal para los saltillenses. Por otra parte comentó que es posible que esta semana el alcalde de Saltillo, Isidro López, presente el equipo de transición para iniciar el proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal. Por ahí comentó que él ocupaba un poco más de tiempo para poner las cosas en orden, le faltaba ahí alguna información en algunas de las direcciones, y bueno, él se comprometió, desconozco, simplemente nos lo manifestó así, y se comprometió para esta semana a nombrar su equipo de entrega. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.